La última ocurrencia de la partidocracia fue cambiar las reglas del juego electoral y cambiarle el nombre al IFE y convertirlo en Instituto Nacional Electoral. De nada ha servido porque son los propios partidos los que se han encargado de descalificar una institución democrática. ¿Hasta cuándo entenderán los partidos y sus líderes el verdadero rol que deben jugar en una democracia? En las próximas elecciones vamos con 10 partidos, 3 más de los que teníamos. ¿Altos costos o sano pluralismo? Yo me inclinaría por lo primero. Aunque la democracia mexicana nos cueste más que una tonelada de huevo, es importante reconocerle sus grandes valores, su capacidad para generar maravillas y encantos y poesía. Ahora ya que hay tantas reglas que no puedes irte por la vida insultando a los diputados, a los candidatos, a los partidos, ya puedes generar otra clase de pensamiento. Y con reformas electorales durante casi 30 años, poco más de 30 años, y a dos meses de las elecciones vemos que no han funcionado, que seguimos en manos de los partidos, de la partidocracia, y ya están encima de las elecciones y todo parece igual. Sí, yo la verdad ya extraño al IFE. Ya quiero que nos regresen a los que se fueron, porque los que llegaron no están dando esa certeza, esa certidumbre, ese rumbo, algo. Todo se ve hecho a las carreras, no se ve que haya un trato con los partidos, con los políticos fuerte, sentarse a discutir, a debatir. Todos son gritos y sombrerazos, lo hemos visto los últimos meses. Oye, Pancho, pero Jairo dice que es el INE. ¿Es el INE? ¿Son los partidos? ¿Es el sistema? ¿Es como fueron electos? Yo creo que iría mucho más allá que el INE. Yo creo que es el sistema. Ayer leía yo una encuesta del Colegio de México, donde a propósito de la confianza que tienen los ciudadanos en sus partidos, solo el 19% de los ciudadanos confían en los partidos. Sí, no. Está en supermomento. O sea, es uno de cada cinco que creen en los partidos. Y en el caso del INE, solo el 34% tienen confianza en esa institución o en el árbitro electoral. O sea, aplastantemente no hay confianza. Aquí el riesgo es que este discurso antivoto que se está desarrollando en boca, por ejemplo, de activistas muy respetados, como el padre Solalinde, como el poeta Sicilia, pudiera de alguna manera penetrar, yo creo que por ahí no va, y que la gente no vaya a votar. Porque no yendo a votar, esto beneficia definitivamente al voto corporativo. Entonces, sí hay un rechazo, se está manifestando. El mismo Bronco, este candidato independiente en Nuevo León, que está subiendo como la espuma, es un ejemplo. El eje de su discurso es precisamente el antivipartidismo en Nuevo León y le ha pegado de maravilla. Es decir, sí hay un rechazo, sí hay mucho que hacer y la ciudadanía, pues está claro, no confía en los partidos y menos en las autoridades electorales. Pero yo diría, tienes razón, Pancho, pero yo diría que, otra vez volviendo a que son los partidos, porque hablabas del voto corporativo, son los partidos, todos usan el voto corporativo, no solamente uno. Los grandes partidos, la partidocracia, es la que está afectando. Una democracia que con todo y defectos nadie puede negar, ni los expertos, ni los doctores en ciencias políticas, que México hoy por hoy vive una democracia comparado con lo que muchos jóvenes no sabrían, Jairo, porque tampoco les tocó ver. No, ni siquiera nacieron en los tiempos en los que verdaderamente había un aparato de Estado y represión. Que no les tocó, pero sí llamar la atención. Los partidos hacen lo que tienen que hacer, es decir, llegar sin poder, como sea, y si es por partes corporativas, o si es con tortas y refrescos, es lo que van a hacer, porque es lo que saben hacer. No saben hacer otra cosa. No hay un partido que te refresque. Aún no son desde lo artificial. ¿Ni los nuevos? Con spots, pero es un discurso, al final, vacío. Y los viejos partidos están en la misma lógica, disfrazados, hay medio de modernidad, se ponen como mis reyes o lo que tú quieras, pero siguen siendo los mismos. Entonces, las instituciones tratan de cambiar, pero los partidos no. Pero el problema, Pancho, que tú que sabes y has estado en las negociaciones del Congreso, el problema es que son los partidos, y ya lo hemos hablado aquí, justo la partidocracia, la que está tratando de cambiar estas instituciones democráticas. Pues eso de que está tratando de cambiar, yo... Para mal. Para mal. Para mal. Soy exéptico. De nombre, claro. No, porque tanta regla, ¿no? Porque, bueno, esto, yo no diría que es un discurso vacío, es pura retórica, porque te hablan de... Te hablan bonito. Pero al final se diluye, pues. Lugares comunes. Lugares comunes. Y finalmente, y sí me ha tocado, efectivamente, lo único que buscan es o el bien de grupo o el bien personal. Es decir, la política se ha convertido en un instrumento para escalar socialmente, económicamente, para tener poder, en lugar de ser un instrumento que en su origen es para el bien común. Para servir a los otros. Para ayudar al ciudadano. Por eso se llaman servidores públicos. Pero no, se sirven ellos mismos y a la gente no le hacen caso. Hay, efectivamente, varios vicios en este sistema. Es este de que tienen acaparado, por ejemplo, uno de ellos, que a mí me parece grave. Mientras tengan ellos acaparado todo este sistema, ellos deciden, por ejemplo, quién va a la corte. Ellos deciden quién es consejero electoral. Evidentemente, se crea un vínculo de subordinación del que votó. A favor. A favor. El elegido siente obligación de responder a quien lo eligió. Entonces, ahí hemos tenido ese problema. Habría que, otra vez, lo he repetido muchas veces, a mi juicio, buscarse otro mecanismo para elegir, por ejemplo, a los ministros de la corte o a los consejeros electorales, porque mientras siga esta dependencia, pues siempre va a haber esta tendencia a responder. Y el sospechosismo estará presente. Me estaba acordando, Jairo, que justamente el año pasado, en abril del año pasado, había toda una discusión en el Congreso de más o menos que había como 300 candidatos de los cuales quedaron 55 para los consejeros electorales, poco más de 300. Quedaron 55. Luego hace la selección, al final, los partidos otra vez, de 11 que son los que hoy conforman el INE. O sea, para mí fue una farsa. O sea, todo ese proceso de selección donde había candidatos de primera. Quedan 11 que imponen los partidos, otra vez la partidocracia. Y esa partidocracia boicotea, los hace rehenes, los quiere someter y quiere que esas reglas que los propios partidos y legisladores usaron para elegirlos, pues, violarlas, porque ellos mismos las están violando, y someter a los consejeros. Es que es un argonismo político muy amañado. Y en ese sentido no hay manera, no hay estas deudas que dice Pancho, ni modo de traicionar que votó por mí, pues, no se hace en México, esto no se trabaja así en esta tierra. Entonces, esto genera estas dudas. Y además, todo lo que se genera alrededor, ese sustento legal, pensando todas las reglas, los medios de comunicación que tenemos que seguir para que no vayas a lastimar al candidato, no vayas a tocar el partido, porque se vayas en ti, porque somos jarritos de tlaquepaque. Entonces, no puedes mencionarlo para mal. Uy, no. Y para bien, no, no está siendo justo. Te están dando dinero, además, ¿no? No, entonces, no, pues, dime qué quieres que te diga, mi hermano. Entonces, creo que también esa parte genera un malestar en todo el aparato electoral y político y en su relación con la sociedad. La sociedad, como dijo Pancho, y todos estamos de acuerdo, ¿quién le prestaría las llaves de su casa a un político? Dime tú. Yo no se la prestaba, ¿verdad? Yo no. A lo mejor le prestas a su hermana, pero mi coche no. Porque eso no me lo regresa. Oye, pero toca un punto, Pancho, Jairo, muy importante, que es el de la sobreregulación. Es que, de verdad, cuando vas hacia atrás a las anteriores reformas electorales, cada vez hay más reglas, cada vez hay más limitaciones para acabar en lo mismo o peor. Sí, no, definitivamente. Por ejemplo, esta última, estas campañas las vamos a vivir sobre nuevas reglas. Hay una serie de limitantes. Yo creo, por ejemplo, que todas las restricciones que estamos viendo ahora, por ejemplo, si tú quieres, como periodista, invitar a este candidato o al otro, tienes necesariamente que invitar a los enaras de la equidad. Entonces, son cosas que son muy difíciles de cumplir. Es decir, igual el otro le caes gordo y no quiere ir. Claro. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que venga, no? Me decían, bueno, pues le pones un mail y lo registras. Un Twitter. Un Twitter de que no quiso, ¿no? Y que no quiso venir. En fin, cosas de esas que... Ahora, el tema de las campañas también, los limitados que están, lo que tú no puedes decir porque puede ser este campaneo, incidir, incidir, etc. O sea, todas estas reglas yo creo que van en detrimento de que el ciudadano conozca bien al candidato por el que va a votar. Es decir, yo siento que hay abusos, que se utilizan mucho las campañas negras para denigrar al contrincante, que hay cosas que no son... Pero yo prefiero más libertad a censura. Yo creo que has dicho la palabra clave, libertad. Creo que has dicho la palabra fundamental en esta conversación de puntos de vista. Esas coincidencias a veces, ¿no? Creo que es la palabra clave, Pancho. Hoy sí. Hoy sí estoy de acuerdo con él. Hoy sí. No sé mañana, pero hoy sí. Hoy no sé. No sé mañana, pero hoy sí. Creo que esa es la gran palabra, ¿no? La libertad. Porque va pegada junto con la confianza. Y también es la otra palabra fundamental. Pero bueno, esa es la idea. Y además, ahora sí que es un boomerang, porque la partidocracia ha provocado eso. En fin, comentarios finales, Pancho. Bueno, pues yo siento que todavía tenemos un sistema muy perfectible, que hay muchas cosas y tareas por hacer. El Poder Judicial es otra tarea de la que algún día tendremos que hablar, porque también yo siento que es clave para que se termine toda la cuestión de toda la impunidad que vivimos, que finalmente es el alimento de los criminales. Si tú sabes que no te va a pasar nada, pues elinques y te enriqueces y robas y bueno, finalmente, como sabes que no pasa nada, hay que ir hacia adelante, seguir por delante, no rechazar el voto. Creo que es la única arma que tiene el ciudadano para evitar que se imponga el voto corporativo y finalmente tendremos que caminar hacia el desmantelamiento de esa que tú llamas la partidocracia, que es un poco peyorativo para los partidos, pero se lo ganaron. Sin duda alguna. Jairo, comentario final. Yo creo que aquí creo que la palabra también además de libertad, confianza, es que se acabe esta impunidad de la medida que haya grandes elecciones que veamos, verás, cuatro o cinco políticos de alto nivel cayendo por las razones correctas, no por intrigas para ciegas, nada por el estilo. En ese momento también creo que a la gente le devuelves la confianza. En la medida que las reglas se cumplan y que no las siguen caigan y tengamos unos peces gordos, ya nos hace falta. Un pececito gordo, ancho. Una tubo capa, veo peoros negros. Sí, peoros negros, tepocatitas. Peces gordos, insisto, de todos los partidos yo creo que todos tienen sus claroscuros. Creo que en todas partes del mundo también eso hay que decirlo. Creo que ya nos fuimos al extremo, hablamos de campañas negras como si desafortunadamente solo existieran en México. Son lo normal, en todas partes del mundo y ahí lo que necesitamos son ciudadanos informados, asertivos, inteligentes, tolerantes y con libertad para decidir y es cierto, votar por quien quieran. Esto fue A Quemarropa. Muchísimas gracias a Pancho y a Jai. Muchas gracias.